Y hace poco, hace poco la Subprocuraduría de Defensa, de Asesoría y Defensa del Contribuyente, la PRODECON, aquí en Morelos, pues, gestionó con éxito, en beneficio de una persona física, la devolución de saldo a favor del impuesto sobre la renta, generado por un concepto al que se le dio un tratamiento fiscal inadecuado. Escuche usted esta situación. Por eso, esta mañana hemos invitado a Lérida Rodríguez, delegada de PRODECON, aquí en el Estado de Morelos, para que nos platique de esta situación que en la cual podría estar usted o muchas personas más. Así es que le damos la bienvenida a la licenciada Lérida Rodríguez. ¿Cómo está, licenciada? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ebaristo. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, muy amable que la aceptó, pues, esta circunstancia, platíquenos, este asunto de este contribuyente, el cual ustedes apoyaron, y que hoy goza de una circunstancia que de otra manera, de no haber recibido este apoyo, no hubiera obtenido. Gracias. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, mejor conocida como PRODECON, ofrece una gama de servicios, todos encaminados a dar una atención integral a la problemática que pudiera presentar el contribuyente. Este es uno de los ejemplos claros de cómo esa atención integral mediante diferentes servicios obtuvo un beneficio a favor de nuestro pagador de impuestos. Aquí fue prácticamente a través de dos servicios, el de quejas y el de asesoría. En un inicio, este contribuyente, ¿qué fue lo que pasó? Tuvo una relación laboral con su patrón en la que convinieron hacer una conclusión, digamos, de esta relación laboral voluntaria. Derivado de esto, se firma un convenio ante la Junta de Conciliación de Arbitraje, en el cual se acuerda, entre otras cuestiones, que se le iba a pagar a este contribuyente un monto considerado con un pago por única ocasión, pero que su pagador, su patrón en este caso, que tiene la obligación de reportar tanto las cantidades que le paga a los contribuyentes, a las autoridades fiscales, como de entregar al propio contribuyente una constancia de retenciones, donde se va a especificar cuál fue el monto que le pagó y el cálculo que hizo para efectuar la retención, le da una calificación a este, a esta cantidad que le pagó de un pago por sueldos y salarios, es decir, como si todavía existiera una relación laboral vigente, que no es el supuesto, porque precisamente estamos hablando de que era una conclusión voluntaria de esta relación laboral. ¿Qué es lo que pasa? Que con esta constancia, el contribuyente presenta su declaración de impuestos y precisamente atendiendo a lo que reporta su retenedor, le da el tratamiento de sueldos y salarios. ¿Esto qué implica? Que la base del impuesto, pues por supuesto, fue más alta y el impuesto que le tuvo que pagar a las autoridades fiscales, pues fue un impuesto alto, fue un impuesto estamos hablando de veintisiete mil pesos. Sí. ¿Qué es lo que pasa con este contribuyente? Que posteriormente se da cuenta que ese tratamiento fiscal que le dio su retenedor al ingreso que le que le dio, pues era incorrecto, porque no correspondía a un pago por sueldos y salarios, sino que correspondía a un pago por separación. El pago por separación tiene un tratamiento fiscal mucho más benéfico. Acude ahora sí a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente con la problemática de que su retenedor no le quería corregir la constancia que le proporcionó. ¿Qué es lo que se hizo en la Procuraduría? Precisamente a través del servicio de quejas se tienen negociaciones, se pueden hacer acciones de investigación directamente con el retenedor. ¿Para qué? Para que el retenedor tuviera conocimiento de realmente cuál era el tratamiento fiscal que le correspondía a estos ingresos y pudiera modificar esa constancia. Eso es precisamente lo que se obtuvo a través del procedimiento de queja. Uno, que se hiciera la modificación de la constancia de retenciones y no nada más eso, sino que aparte dentro del procedimiento se logró que este retenedor, una vez que estuvo de acuerdo en que el tratamiento fiscal correspondía a pagos por separación, incluso la declaración que tiene que presentar a las autoridades fiscales la modificara. O sea, el propio retenedor le entrega su constancia corregida y lo reporta a las autoridades fiscales. Una vez que se concluyó esto en el procedimiento de queja, se canalizó al contribuyente a la atención del servicio de asesoría. En nuestro servicio de asesoría, ¿cómo se le apoya al contribuyente? Se le apoyó presentando nuevamente esa declaración de impuestos mediante una declaración complementaria donde se corregían esos rubros. Entonces, en lugar de estar señalando ese ingreso como un pago por salarios, se consideró ya como un pago por separación. ¿Qué es lo que obtuvo al final del día? Que en vez de tener que pagar un impuesto de 27 mil pesos, tenía un saldo a su favor de impuestos en cantidad de 38 mil pesos. Esta cantidad sumada a los 27 mil pesos que indebidamente se pagaron, pues implica un beneficio económico al contribuyente de una devolución por un total de 65 mil pesos. O sea, es una diferencia, exactamente, es un beneficio total para un contribuyente, un beneficio económico que cualquier contribuyente en esta situación que pudiera detectar que está mal su constancia, que le está proporcionando el retenedor, pues si acude a Prodecon puede tener este resultado. Caray, pues una situación que estamos escuchando, si no se da cuenta esta persona, pues seguramente hoy estaría, pues incluso, eh, preocupado pareciendo por esta situación de haber pagado una cantidad que no correspondía, porque nadie le va a decir, ¿verdad? Oye, nos pagaste de más, si él no se da cuenta. Efectivamente, por eso es importante que ante cualquier duda, incluso aun cuando no consideren que tengan una problemática, pues se acerquen a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y nosotros con gusto les podemos asesorar sobre si el tratamiento fiscal que está dando su retenedor es correcto o no. Claro, ahora estamos hablando de personas físicas en este caso, pero igual podemos hablar de empresas, ¿verdad? Por supuesto, el servicio se proporciona tanto a personas físicas y personas morales, y me gustaría indicar que aparte todos los servicios que proporciona la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente son completamente gratuitos. Claro, fíjese usted, de estar pagando más de 27 mil pesos por el ISR, al final recibió 63 mil, lo cual hoy día, pues, es alguna noticia, una cantidad nada despreciable que ayuda mucho en las circunstancias que hoy tenemos. Es importante, licenciada, que nos diga dónde está la PRODECON, alguien que quiera consultar, que pueda, que quiera asesoría, que quiera revisar su propia contabilidad. Por supuesto, nosotros físicamente nos ubicamos en Cuernavaca, estamos en Boulevard Benito Juárez, este, es muy fácil llegar el acceso, porque estamos justamente en el centro, es Boulevard Benito Juárez, número 26. Sí. El horario de atención es de nueve de la mañana a cinco de la tarde, no obstante, nuestros procedimientos son tan flexibles y nuestra intención es precisamente, pues, que la mayoría de estos pagadores de impuestos tengan el acceso a los servicios que proporciona la Procuraduría, que podemos darle atención incluso telefónica, vía correo electrónico, o contacto directamente en nuestro portal. Si me permite, doy también los datos de contacto. Por supuesto, por supuesto, regálenos el número telefónico y la dirección. Exactamente, nuestro teléfono es tres diez veintiséis sesenta y cinco. Sí. La extensión es la setenta cero cero, o me pueden mandar un correo, yo directamente reviso estos correos electrónicos a delegacionmorelos arroba prodecon.gov.mx, todo con minúsculas, o directamente el contacto en nuestro portal, que es www.prodecon.gov.mx. ¿Ahí también hay contacto? ¿Se puede ver a través de la página? Sí, exactamente, directamente a través de la página y ya lo canalizan atendiendo precisamente a la entidad de la que va el contribuyente, de la que se está reportando el contribuyente, lo canalizan a la delegación correspondiente. Se llama Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, hay que entender y reconocer que todavía es poco conocida. Sí, desafortunadamente hay personas que no han tenido todavía el acceso a conocer cuáles son los servicios que brinda la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y digo desafortunado, porque realmente, pues los resultados que ahorita tenemos en la propia delegación, por ejemplo, a través de nuestro servicio de quejas, pues estamos hablando de un 90% de resultados a favor de nuestro contribuyente. O sea, el contribuyente llega con una problemática y en el 90% de los casos, su problemática va a quedar atendida. Y no importa que ya haya presentado su declaración, pareciera un hecho consumado, pero es posible revertirlo. Por supuesto. El contribuyente puede ir incluso a que nosotros le apoyemos a presentar su declaración. Digo, esto entre las múltiples problemáticas que puede presentar un contribuyente, o ya presentada, tener a lo mejor un tema de una devolución que no se ha efectuado, que le estén emitiendo requerimientos, o incluso que la autoridad le haya iniciado procesos de revisión. Este, precisamente ahorita en el mes de septiembre, estamos iniciando, bueno, el servicio de administración tributaria, está iniciando con las revisiones electrónicas. Entonces, PRODECOM, precisamente en estos casos, proporciona el servicio del acuerdo conclusivo. El acuerdo conclusivo es el mejor aliado del contribuyente, precisamente para esta curva de aprendizaje que implica, pues, la novedad, ¿no?, de iniciar con estas revisiones electrónicas. Claro, pues, qué alivio, licenciada, que haya una dependencia que defienda a los contribuyentes, cuántas veces nos sentimos impotentes, nos sentimos imposibilitados, con desconocimiento de todo tipo de cuestiones hacendarias, así es que vamos a repetirle, la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes está en Cuernavaca, en el Boulevard Juárez, en el número... Veintiséis. Número veintiséis, el teléfono es siete, 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 tres, diez, bueno, si marca de aquí de la región, tres, diez, veintiséis, sesenta y cinco, extensión setenta, cero, cero. Me gustó este tema porque, pues, quien paga impuestos y cada vez somos más. Exactamente, cada vez somos más, este, incluso Prodecon también propugna precisamente por la cultura contributiva, que los contribuyentes sepan cuáles son sus obligaciones, que aprendan a cumplir con esas obligaciones, y por supuesto, vigilar la actuación de las autoridades fiscales federales. ¿Cómo dice la Constitución? Pagar lo que corresponde de acuerdo con lo que uno gana, ¿no? Efectivamente. Pues, gracias a la licenciada Lérida Rodríguez, delegada de Prodecon, aquí en Morelos, y seguramente cuando haya más casos de éxito como este, pueda compartirnos también más información. Es un mensaje de aquí, este, que viene llegando. A ver, viene llegando rápidamente un mensaje. Aquí viene el compañero, casi cayéndose. Dice, ¿por qué algunos fiscalistas consideran el convenio que se está firmando no le conviene a los contribuyentes? Bueno, no le entendí, usted la anterior. Me imagino que se refieren precisamente al tema de los acuerdos conclusivos. El acuerdo conclusivo, ¿qué implica? Que hay un acuerdo de voluntades, tanto de la autoridad como del contribuyente, en el que el contribuyente puede tener la opción de desvirtuar observaciones o de regularizarse. Creo que desafortunadamente hay personas que tienen la idea de que a través de este procedimiento se obliga al contribuyente, pues, a que pague antes, ¿no? Por supuesto que no, y creo que es una pregunta muy importante que nos permite aclarar el tema. El procedimiento del acuerdo conclusivo es un procedimiento que, en mi opinión, implica un gana-gana total para el contribuyente. ¿Por qué? Uno, porque implica la suspensión de esa auditoría, de los plazos de la auditoría, le da un respiro a esta auditoría para poder analizar con detenimiento cuáles son esas observaciones que se están haciendo. Dos, porque el contribuyente tiene la oportunidad precisamente de desvirtuar las observaciones o de regularizarse. No quiere decir que en todos los casos el contribuyente tenga que pagar, por supuesto que no. Además, el contribuyente en cualquier momento puede desistirse de este procedimiento de acuerdo conclusivo y ya la autoridad emitirá su proceso correspondiente y su liquidación y en todo caso tendrá la oportunidad de irse a un medio de defensa. Al contrario, esta es una oportunidad de evitar ese tipo de gastos, de evitar tener que desembolsar para pagarle a un abogado, de tener que desembolsar para estarle dando seguimiento al medio de defensa en juzgados, de tener que desembolsar para una garantía. Le permite al contribuyente poder solucionar la problemática fiscal que tenga derivado de una revisión mucho antes de que se tenga incluso que ir a un medio de defensa. Además de que por única ocasión cuando se suscribe el acuerdo conclusivo se dé el beneficio del cien por ciento de condonación de las multas. Entonces creo que por el contrario, es un procedimiento que le aporta muchísimos beneficios a que si conviene. Por supuesto. Correcto, pues muchas gracias. Se ve que el tema es amplio, son muchas las cosas que se podrían decir. Así es que por lo pronto ahí está este asunto en el que sí se pueden revertir situaciones que han afectado al contribuyente. Lo importante es detectarlo. Si usted no lo puede hacer, acuda con un especialista o vaya directo a la PRODECON, incluso para abrir negocios, ese tipo de cosas también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Desde antes de que ustedes tengan una contingencia, alguna problemática, pueden acudir con nosotros. Exactamente. Incluso les proporcionamos el servicio para darlos de alta, para cambios de domicilio, avisos que se tengan que dar al RFC. Y todo gratuito. Todo gratuito, exactamente. Eso es lo mejor de todo. Pues gracias, licenciada Lérida Rodríguez. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.